Empezamos con nueva serie en el canal que se llama Coacheando a Streamers Famosos En directo, en este caso tenemos a Barbecue, yo creo que todo el mundo le conoce Ahora actualmente está en COI Y lo que haré en este vídeo es que voy a quitar La parte que vimos teórica Porque tenéis muchos vídeos en el canal hablando de esto Os lo dejo aquí en la descripción y en la esquinita Os saldrá también donde podéis ver Este contenido y aquí Os voy a dejar el grosso, digamos La parte práctica, espero que la disfrutéis Vale, te voy a explicar como lo vamos a hacer Vale, te he compartido pantalla Vale, vas a jugar hoy Pero antes vamos a hablar un poquito de Barbar Es muy probable cuando estemos dando esto Digas, pero para que tengo que saber yo eso Créeme que es necesario que lo sepas Vale, ya verás Como en el futuro lo vas a agradecer saber esto Porque es algo que Mucha gente no sabe Incluso creyendo que lo sabe Vale, entonces vamos a ir haciendo como pequeñas nociones Así básicas Y luego ya vamos metiéndonos Y te hago el coaching en la partida Vale, te dijiste Eres Platino Llegaste a Diamante 1 Vale Sí, fui Diamante 1 Bueno, Diamante 2 Pero bajé a Diamante 1 en el último momento Y estoy en Platino 2 ahora Para ti, ¿cuál es el objetivo de Valorant? Es decir, cuando tú entras en la partida ¿Cuál es el objetivo de los atacantes? ¿Cuál es el objetivo de los defensores? ¿Sabes la diferencia entre macro y micro, no? Porque eso viene del LoL, creo Sí, eso es el macro Vale, el macro Digamos, la jugada La jugada final de los atacantes Es poner el spike, ¿no? El objetivo y Vale Y defenderlo y que explote Vale, pero vamos un poco más allá O sea, tú plantas Tú plantas el spike ¡Clases! Estas son las clases, ¿no? Que tú conoces ¿Tú llamas a la gente por controladores, iniciadores, centínelas y duelistas? Sí, más o menos Vale, pues eso no lo vuelvas a hacer más Esto Este es posiblemente el mayor error que yo veo en Valorant No llames a la... O sea, tú no cambias entre controladores No cambias entre iniciadores Y no cambias entre centínelas ni duelistas ¿Vale? Esto es una clasificación Que hace el juego de cara a la producción de agentes Pero de cara al jugador No tiene absolutamente ningún sentido esto E induce error Y muchas veces vas a hacer composiciones malas Por pensarte que tienes que tener un controlador Iniciadores, centínelas, duelistas ¿Vale? Aquí... A ver Es que vas a tener que colocar estrellas por todo el mapa Yo me pondría strongholder en uno de los dos mapas Pero puedes jugarlo donde quieras Lo que tienes que asegurarte es No morir En defensa ¿Vale? Al principio de ronda Matar y no morir, ¿no? O sea, no busques el contact Ni pusees ni nada de eso Es lo que te quiero decir Lo primero es que ha propuesto una estrella ahí Mira, ¿veis cómo le pone las estrellas ahí? Tenía tres estrellas, ¿no? Ha gastado todas las estrellas Uno Tres estrellas Las ha colocado Las ha propuesto En B They stopped Be careful Viper Backside No entiendo por qué sacaba el cuchillo No tiene buen movimiento lateral Sea un poco robótico No limpia ángulos No asoma bien Vale Tira de crunch bastante rápido Que no está mal Lo primero Tienes Astra Tienes tres estrellas Las tres estrellas Tienes que jugarlas Mucho más Prudente ¿Vale? Cuando te queden pocas estrellas Solo coloca Solo colocalas Cuando les veas ¿Vale? Y siempre prioriza Si vas a colocarlas antes Priorízalas antes en tu site Que en el otro site ¿Vale? Y si es la primera ronda No tires dos smokes así ¿Vale? O sea Porque te quedas sin utilidad Claro, te quedas sin utilidad Y encima que no No es buena idea ¿Sabes? Es mucho mejor, por ejemplo Guardarte una C o una Q Y entorpreterles el plante O tirarles una C aquí Otro error que veo Que tiene mucha gente Tú, tu personaje Tienes que aprender a jugarlo Como se juega No adaptado a tu elo Porque Tú imagínate Ahora mismo Estás en platino No, es que mis compañeros Esto no lo aprovechan Vale, entonces Generamos una expertise De 200 horas en platino Jugando así Y luego cuando subas a diamante Que a lo mejor te juegan de otra manera O te jugará un poco mejor Otras 200 horas Para generar una expertise De manera distinta Que te va a costar horrores Porque ya has mecanizado Luego en ascendan Luego en... ¿Entiendes? Mucho mejor tú jugar Lo que tienes que jugar Y si ellos no aprovechan lo tal Es cosa suya En la primera ronda Te has quedado tú solo En un retake En el que estaban Los dos jugadores por ahí ¿Vale? Estaban por ahí tirando Entonces Te has venido a L A asomar ¿Vale? Que eso, bueno, bien Es lo que tienes que hacer No pasa nada Tu manera de asomar Ha sido esta Sí ¿Vale? Tienes que aprender a asomar Por secuencias Es decir No tienes que ir Abrirte Y disparas a todo lo que haya Sino que tienes que ir Abriéndote A los píxeles Primer píxel Segundo píxel ¿Sabes? Y tienes que ir Avanzando Esto aplícalo a todo Por ejemplo Si tú estás aquí Entrando al site ¿Vale? No tienes que hacer esto Y llegas aquí Y te pones a disparar a todo el mundo Sino que tú tienes que tener Un mapa mental de Vale, lo primero que es Este píxel Me puede recibir uno Ahora este píxel Ahora este píxel Ahora este píxel ¿Vale? Ahora voy a limpiarte este ¿Vale? Entonces hago Otro ¿Ves? Me abro solo de este Ahora aquí Ahora aquí Se ve yendo el ojo Al anterior ¿No? Pues hay que hacer un flick y matar Sí, efectivamente De todos modos Puede pasar Que tú hayas limpiado un ángulo Y luego te vuelve asomar Pero eso Tú lo que estás haciendo Es reduciendo el RNG ¿Sabes? Es decir Tú a lo mejor asomas aquí Vale, este ángulo lo has limpiado Ya avanzas Y cuando estás lanzando Te asoma Pues mala suerte Pero será mejor hacer esto Que hacer esto Y exponerte de todo Que te dispare de todos lados Y a ti el error que te ha pasado Es que Había un pavo aquí ¿Vale? O aquí No, había un pavo aquí Y otro aquí ¿Vale? Y lo que te ha pasado Es que un enfrentamiento Que podrías haberlo convertido En uno contra uno Lo has convertido en uno contra dos Porque tú aquí asomas Te matas a este Y luego ya asomas Y te matas al otro Pero has hecho broma Has asomado Y te has enfrentado contra dos tíos Al mismo tiempo Por asomar mal Tú puedes columnear Para condicionar los duelos Y que seas tú Quien decidas Contra cuantos te enfrentas Si luego Tienes la mala suerte De que hay dos tíos Asomando aquí Pegados juntos Esjodeándote Que es lo que hacen los pros Pues mala suerte Pero en estos rangos Que yo te veo Que tienes más aim Que la media de tu rango Busca los uno contra uno Los uno contra uno Lo tienes que hacer así Asomando poco a poco Una cosa que haces tú No sé si lo has hecho Para esta dirección Es Has ido a asomar aquí ¿Vale? Y tú Les has recibido así Tú hacías esto No sé si lo hacías así Para este lado Así como así Y luego hacías esto ¿Vale? O sea, tú lo que haces es Asomas Y luego apuntas Y lo que tienes que hacer Es apuntas Y luego asomas Es al revés Porque si no haces un flick Y en lugar de eso Estás teniendo el crosshair placement Perfecto Y pierdes tiempo de reacción Claro O sea, es hacer los deberes Antes de asomar O sea, por ejemplo Aquí yo no hago esto Yo no hago esto No hago esto Digo, ¿dónde voy a apuntar? Aquí primero Y luego aquí ¿Ves? Yo antes de asomar al ángulo Ya estoy apuntando Donde más o menos va a estar Que a lo mejor No vas a ser un cirujano Y vas a apuntar En el crosshair placement Perfecto Pero el hecho de que tú ya estés apuntando aquí Y esté aquí Todos estos segundos Es mucho mejor que esto No me ha chirriado tu manera de disparar O sea, no me parece que dispares mal Sí que hay que cambiar tu forma Pero no pasa nada No lo hacemos ahora Lo hacemos más adelante Porque por ahora me sirve Lo que pasa es que Debería irte mejor con Phantom Te voy a explicar las diferencias Y tú mismo me vas a decir Si te merece la pena O no te merece la pena ¿Vale? Mira Esto va a ser La Phantom dispara más rápido ¿Vale? Primera diferencia La dispersión del arma Mira La controlo aquí O sea, aquí no la controlo Mira lo que se desvía Y ahora mira lo que se desvía esta ¿Has visto que esta ha llegado hasta aquí? Está aquí Es decir Claro Esto Es a 5 metros A 200 metros La diferencia es una barbaridad Son kilómetros de distancia Porque con la perspectiva Cuanto más lejos esté el enemigo Claro Se va a notar más ¿Vale? La diferencia entre uno y otro Entonces el recoil de la Phantom Además de disparar más rápido Se controla mejor ¿Vale? Otra 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 diferencia La Vandal A partir de los 50 metros Te sigue metiendo de un tiro a la cabeza Te mata La Phantom No te mata de un tiro a la cabeza ¿Vale? Te quita 124 Otra diferencia Que no todo el mundo sabe Es esta Fíjate Y voy a disparar todo el rato Mira Una bala Estoy dejando la mira quieta Sí, sí, sí Aquí te dicen Dónde estoy disparando Ahora mira Mocha No le he dado No estoy moviendo la mira No le he dado No le he dado No le he dado Le he dado La Vandal No es 100% precisa Tiene un 87% de precisión Más o menos Y con las distancias Se agudiza mucho más La Phantom Tampoco es 100% precisa Pero tiene mucha más precisión Que la Vandal Esto Se anula De la siguiente manera Más o menos se anula Con mira Ya lo veremos Ya lo veremos el próximo día Eso igual no lo practiques Pero el Pre-Aim Y métete DMs Métete DMs Con Phantom Y te veo el próximo día El próximo día Lo que haremos es Un pelín de teoría Y te voy a ver DMs Y luego otra partida Perfecto Muy bien jugado tío Cuídate mucho bro Un beso Chao Chao De las partidas de hoy Y no te mueras En el Minecraft extremo Lo intentaré Un pelín de teoría Y no te muer Un pelín de teoría Y no te muer